La Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica de Chile y el Proyecto Asociativo Regional del Programa de Explora, Turconis, en la Región Metropolitana Zona Norte, les dan la más cordial bienvenida a su ceremonia de lanzamiento del paro que explora el rey en 2016. Los proyectos asociativos regionales son nuestros brazos armados en regiones, son ellos los encargados de realizar actividades de divulgación y valoración de ciencia y tecnología que lleguen a la ciudadanía, a los más chicos, a los grandes, adultos. Nosotros les pedimos que las actividades las hagan en espacios públicos si es posible, cosa de que todo sea abierto, gratuito para todo el público y son ellos los que nos permiten tener cobertura nacional. Para nosotros es un gran avance, principalmente por toda la comunidad científica que involucra, por todo el acceso que vamos a tener a investigadores de élite. Pensamos, estamos apostando que va a haber un mayor compromiso de parte de los científicos, cosa que ya estamos viéndolo nosotros. O sea, ya hemos visto que hay una mejor disposición a trabajar con el proyecto que se explora. Les quiero contar que los matemáticos no solo resolvemos ecuaciones buscando un número, sino que a veces resolvemos ecuaciones buscando un comportamiento, una forma, un objeto, una función. Con un solo objeto uno podría haber presentado tres imágenes distintas. La difusión científica tiene varios usos y esencialmente hay dos. Uno es atraer talentos a la ciencia, porque quiero que más gente estudie ciencia porque creo que es bueno, es bueno para el país, es bueno para nosotros. Pero también es transmitirle al resto de la gente que la ciencia tiene valor, que es importante. Si un papá que es ingeniero, es artista o es suplementero no sabe lo que es la ciencia, no va a dejar que su hijo talentoso estudie ciencia. Entonces, por todos lados necesitamos que la población sepa que la ciencia es importante, que es relevante y que se está investigando aquí en Chile, en este momento.